A todas las madres en este día tan especial, gracias por cuidarnos y apoyarnos, gracias por querernos, feliz día de las madres. Mi primer amor, sin duda has sido tú, cuidas con paciencia mi crecer, y yo voy aquí cantando sin parar, porque te he venido a celebrar. Y decir, feliz día mamá, en tu día, tengo ganas de abrazarte y celebrar, feliz día mamá, en tu día, te doy gracias por siempre de mi cuidar. Mi primer amor, sin duda has sido tú, fuiste la primera que abracé, y fue tu amor que me hizo fuerte hoy, y este día quiero celebrar. Y decir, feliz día mamá, en tu día, tengo ganas de abrazarte y celebrar. Feliz día mamá, en tu día, te doy gracias por siempre de mi cuidar. Feliz día mamá, en tu día, te doy gracias por siempre de mi cuidar. Feliz día mamá, en tu día, te doy gracias por siempre de mi cuidar. Feliz día mamá, en tu día, te doy gracias por siempre de mi cuidar.